¿Qué es la Facultad de la Internacionalización de los Estudiantes? ¿Qué es la Facultad de la Internacionalización de los Estudiantes? ¿Qué es la Facultad de la Internacionalización de los Estudiantes? Ahí nos pasan distintos ramos que son los mismos similares acá, sea procesal penal, sea un ramo de derechos humanos o sea un ramo de derechos económicos a fin de conocer el sistema jurídico argentino. Habían como 50 o 80 extranjeros, por tanto había mucho intercambio cultural y la verdad que es una experiencia muy recomendable para todos los estudiantes que tengan algún sentido de viajar a un país distinto, como podría ser Brasil, que la verdad que no mucha gente se va para allá. Yo considero que es un programa trascendental y si en la universidad tenemos la posibilidad de ir a una universidad de primer nivel, como es la Universidad de Yale, que actualmente está catalogada como la mejor facultad de derechos en el mundo, es necesario tomarla porque son oportunidades que difícilmente se van a poder repetir. El hecho de poder conocer la visión jurídica que tienen sobre distintos aspectos, ya sea conflicto indígena, ley de droga o incluso justicia contra los opresores de la dictadura, fue un tema bastante interesante poder compararlo con lo que hacían acá en Chile. Cuando nuestros alumnos llegan tienen una mirada mucho más amplia, porque en el fondo han visto otra realidad. El derecho no es solamente estudiar leyes, sino que entender condiciones y procesos sociales. Fue muy influenciado por profesores argentinos que me ayudaron a entender que existen también factores históricos, sociológicos, y eso me llevó actualmente a trabajar en una ayudantía de la sociología de las constituciones, actualmente en el Núcleo de Teoría Social con la Escuela de Sociología. Salir a conocer cómo funciona el derecho en otros lados te permite abrir un poco tu mente en términos académicos, te permite generar nuevas preguntas, generar nuevas respuestas, te abre como hacia una creatividad del razonamiento mucho mayor que estudiar cinco años en el mismo país y luego empezar a ejercer. La universidad tiene un sistema de becas, entonces me becaron para ir, me pagaron el pasaje, la estadía. Es muy importante que los alumnos sepan que tenemos un programa de becas al cual pueden acceder y que la postulación, en el fondo, tanto estas becas como la postulación premedente tal a estos programas de pasantía o a estos cursos o a estos intercambios internacionales, están todos escritos en la página web de la Facultad de Derecho y es importante que estén atentos a los plazos, es importante también que estén atentos a las formas de postulación. Es una experiencia muy buena en cuanto al académico porque te permite comparar lo que estás estudiando acá con una realidad nacional distinta. En la experiencia personal puedes conocer un país extranjero sin tener que cursar todo un semestre afuera, por tanto es más reducido en ese aspecto y mucho más práctico. Y aparte que igual se da el tiempo para distenderse. Uno tiene clases en la mañana y en la tarde pero te da tiempo para recorrer, te da tiempo para conocer la ciudad y en realidad es una experiencia grandiosa. Yo le agradezco mucho a la universidad el hecho de que me haya seleccionado y lo recomiendo totalmente.